El españolín, corriendo, tirando piedras, nos paran ahí en la valla y de repente viene un hombre corriendo, con un montón de hombres corriendo atrás, que lo estaban tratando de filmar. Así relataba una funcionaria del Congreso, como el carabinero encapuchado era escondido por la Guardia del Parlamento. Le muestro la credencial y a él lo dejan pasar. Entonces el carabinero que estaba ahí le dice, ¡Ey, momento, ¿qué soy tú? Y se da media vuelta, le muestra la cara y lo deja seguir corriendo. Inmediatamente llegaron diputados del Partido Comunista a pedir explicaciones. No es un personal, te pido la acción. Yo lo voy a regresar a su jefatura y está todo lo que... Solicita la información que sea... Se ajustó un pañuelo a la cara y trató de esconder el rostro. Algunos estudiantes se dieron cuenta de su presencia. ¡Huyó! Se escondió en una caseta de los carabineros en el Congreso. Pasadas las horas, la mesa de la Cámara de Diputados adoptó medidas. El jefe de seguridad de la Guardia del Congreso Nacional, Coronel Hernán Silva, fue reasignado en sus funciones mientras se desarrolla una investigación interna. Él no va a estar aquí en el edificio, va a ser agregado a la quinta zona, mientras dura la investigación. Vamos a exigir un sumario para que se investigue. Aquí no puede haber ningún tipo de autoridad impune, ni nosotros ni la policía. Parlamentarios de la Democracia Cristiana enviaron al Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, nuevas imágenes de otro funcionario policial lanzando piedras en manifestaciones. Carabineros vestidos de carabineros, con uniformes oficiales, tomaban piedras de las calles y las lanzaban. El carabinero está en la cornisa de la ilegalidad con esta actuación, con las piedras que está arrojando. La legislación establece que solamente en casos de droga o pedofilia, un funcionario policial puede caracterizarse. En este caso, se trataba de desórdenes públicos, por lo que dicen los parlamentarios, la figura no se ajustaría. Desde la autoridad se usan métodos, no solo conspirativos, sino ciertos métodos clandestinos. ¿Qué quieren las personas que están acusando a carabineros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que maten al carabinero? La verdad. ¿Quieren exponerlo a la ventaja pública? Estos parlamentarios, en cada ocasión que pueden, agreden y critican y cuestionan al carabinero. Mientras se esclarece la confusa situación del carabinero encapuchado, los estudiantes preparan nuevas movilizaciones para los próximos días. Lo claro es que para este funcionario será difícil volver a cumplir las mismas funciones, sobre todo porque su rostro ya es conocido por todos los alumnos.